A chiques en el edificio de los antiguos muebles Talavera. Entre los dos, suelta uno, Javi. Y ayúdale a... La cantidad de agua... ...da una idea de la lluvia caída durante toda la mañana. Aquí existía riesgo de colapso, lo que ha obligado a los bomberos a cortar durante unas horas... ...la céntrica calle Capitán Melarde de la ciudad. Ha ido acumulando agua hasta el peligro de poder colapsar todas esas placas... ...con lo que conlleva el peligro para la gente que transeúnta la acera. Es una de las incidencias que han atendido ante la alerta por lluvias. Agua que ha provocado inundaciones en varias zonas de Talavera. Y ante las previsiones meteorológicas, el ayuntamiento ha activado un protocolo de actuación. Tenemos preparada a todos los agentes de policía local que están de servicio durante el turno de mañana... ...avisados durante el turno de tarde y el turno de noche, protección civil y bomberos. La EMET ha activado la alerta amarilla por lluvias en todo el Valle del Tajo.